Entonces, eso es súper importante que la... Un segundito para que hable, Sergio. Si me va a ir a los proyectos, porque hay muchos proyectos de ley, yo creo que... Si ese es el problema, ¿no? Que llevamos discutiendo harto rato... Pero, no, pero en ese proyecto de ley... Permitamos un segundo, Senado. Está a punto y se ha aprobado. Estoy copiándolo de los aviones. Pero decisiones... Y se ponía al ministerio. Decisiones que tiene que tomar muchas veces el Ejecutivo. Lógico. El tema está en cómo le... Una vez que entran, ¿no? La migración ilegal... Porque hay muchas personas... Ustedes saben cuántas personas hay en el país, ¿no? ¿Cuánta gente vino de Venezuela a propósito de lo que ocurrió en ese país y se vino a Chile buscando refugio, no? No son estos 20.000, 10.000 delincuentes que andan agarrándose a balazos en las calles, en las parcelas y que tienen la cárcel de al lado tomada, ¿no? La cárcel de alta seguridad. Son cientos de miles de personas que necesitan un lugar donde llegar. Chile le abrió la puerta. El gobierno de Sebastián Piñera le abrió las puertas. Fue a Cúcuta a buscarlo, ¿no? ¿No? La pregunta es, ¿cómo combatimos hoy día un porcentaje relevante de esa migración que se asentó en Chile, que hace disputas de banda? Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes en la política está poniendo ojo a las casas de cambio, a los exchanges, a cómo envían dinero a la técnica de pitufar? Por ejemplo, la plata para enviar pequeñas remesas de dinero hacia el extranjero, hacia líderes de banda en el extranjero. ¿Quiénes de ustedes le estaban poniendo ojo, por ejemplo, a la barbería, ¿no? A la proliferación de barberías por todos lados, o al negocio turístico que usted dice que se ha cimentado en Colchane. Digo, hay a los, por favor, a las aplicaciones. Sí, pero ustedes son parte de la política. A las aplicaciones. Por todo lo que tú has dicho, hay leyes y reglamentos para combatirlos. Déjeme terminar el senador. Cuando usted se sube a un Uber, o a un Cabify, o a cualquiera de estas marcas de aplicación, que por cierto, todavía no sale el reglamento, ¿no? Ahí estamos esperando el reglamento, o sea, todavía están operando la ilegalidad, ¿no? Absolutamente. Y hacen publicidad y qué sé yo. Bueno, en ese país vivimos. En el país de las caretas, de los contrastes, de las mentiras, en el fondo. Pueden hacer publicidad estas aplicaciones, pero al mismo tiempo son ilegales. El gobierno no ha sacado el reglamento porque sabe que se echa encima un montón de gente. ¿De qué país son las personas que conducen? ¿De eso en extranjero? Son casi todas venezolanas. Son casi todas venezolanas. Esa fue la industria que absorbió esa mano de obra, si no serían todos estantes. Digo, Julio, a lo que voy. Pero eso es un problema que tiene la política general porque eso no lo regula la política. Eso no es política. ¿Cómo sería el desempleo con eso? Estoy diciendo que hay una cuestión que no se ha regulado. ¿Usted sabe que a los migrantes le hacen bien a Chile si fueran bien controlados? Le acabo de mencionar tres o cuatro industrias. Pequeñas industrias. Tres o cuatro industrias donde está la migración y donde no. Y está todo para combatir eso. ¿Qué hacemos para fiscalizar? Perdón, pero ellos se pasan, se arriendan los permisos de la aplicación, se la pasan entre ellos, se cometen delitos. Pero eso no es para los legisladores. Esa es la administración. Ya, pero no, mira, pero estamos diciendo... No, pero si le estoy hablando del mundo de la política, acá se cargó como político, ¿no? Yo me hago algo de mi pega. Una vez que entraron ya y que los tenemos acá, por las razones que sean, por las razones que sean, son un porcentaje relevante, pero no son todos. La pregunta es cómo los combatimos, con inteligencia, follow the money, sigamos el dinero. ¿Qué planes de fiscalización hay sobre ese tipo de cosas, por ejemplo? Son dos cosas, y aquí hay que ir un paso más allá. Vuelvo a insistir, podemos seguir profundizando diferencias que generan acuerdos, que se les fueron encima a Osandón. Ya entraron... No, yo hablo mucho de la política, no hablo del senador en particular, pero que me dicen mi proyecto... Su sector político, porque hay que avanzar en estos proyectos. El tema de regularizar los migrantes, nadie se haché, lo que hay que hacer. Regalamos un minuto. Dos. Leiva se descartó. No, no. De la crítica de Sergio. La crítica... No. Se descartó. Estoy de acuerdo con Sergio, pero partí de una base, Julio, si ustedes me permiten. Ya ingresaron. Oye, los regularizamos, no los regularizamos. Yo coincido contigo. Existe un porcentaje relevante de esa migración que está cometiendo delitos. Por eso yo creo que, independiente de la eventual regularización, hay que individualizarlos primero. Y el gobierno debería decir, en mi opinión, mire, compadre, tiene 60 días para inscribirse. El que no está inscrito, pena del infierno. Exacto. Eso es. Si yo voy a delinc... Porque el problema que tenemos, ustedes lo han analizado muchas veces, con los fantasmas que entran y salen, que no tienen individualización, yo necesito saber quién está en Chile. Y ese es el problema que tenemos. Ya, pero qué pena del infierno, si las cárceles están... Sí, están colapsadas. Pero, a ver, es que es concreto. Debemos ser capaces de generar. Sí, pero ya. Hace un llamado. Piñera hizo un llamado, que está en los estadios llenos de personas tratando de regularizar. Y, bueno, usted dice, el gobierno llama y dice, a regularizarse. Damos 60 días. Hacemos, montamos carpas en las calles, biométricos, hace todo eso. Eso creo yo que hay que hacer. Entonces, tú vas a tener... Eso avanza mucho. Ya, tú vas a tener, un gran avance, vas a tener a, no sé, a 500 mil personas que quieren regularizarse. Los otros, porque así de grandes... Los delincuentes no van a ir, ¿sí? Los otros 500 mil. Es que esa es la idea. Después de ese día, tú tienes que tener un certificado, porque no te van a dar carne de entidad. Tú tienes que tener un certificado que digas que te regularizaste. El que anda por la calle sin su certificado, ¿qué pasa con él? Detenido. ¿Dónde? ¿Van a ser 500 mil? Bueno, pero ese es el desafío, pues, Monse. Porque si esto tú lo combinas... Bueno, que uno puede empezar a pensar ya. Que construimos, no una cárcel, pero un refugio de alta seguridad chino. Que traigan los paneles. Si construyeron un hospital, los chinos que construyan esto rápido. En dos meses, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿De más lo podemos hacer? Usted, ya, por eso. Pero hay una cosa. Tú sabes la cantidad de gente hoy día. Que esto es mucho más y que puede, en el futuro, ser hasta un estallido social. ¿Cuántos son los migrantes que hay? Deben ser 100 mil. Los reconocidos, 700 mil los venezolanos, pero deben haber otros 500 mil más. Un millón y medio. Ya pongamos, un millón de personas. De ese millón de personas, la mayoría es gente que quiere trabajar y que quiere salir adelante, y decir, aporte a este país, y no puede ser. Y que viene escapando. Y está irregular. Porque más que inmigrantes, esos tipos son refugiados. Si nosotros no tenemos la valentía de reconocer a eso, y dentro de eso se nos van a acordar los delincuentes, pero ya vamos a saber quiénes son. Pero es evidente que eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué no se hace? Pero si la ley lo ven, por un tema político, porque la gente los va a pasar la cuenta. El problema que hay en el mundo es que, ante un tema tan humano, como es escapar o refugiarse por algo, se meten los delincuentes. Así es. O sea, hay un grupo de aprovechadores, ¿no es cierto?, que usufructa de un tema que es humanitario, un tema en el que la gran mayoría de la humanidad está de acuerdo. Digamos, la gran mayoría de la humanidad tiene empatía, tiene compasión, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó? Que en medio de todo esto están los delincuentes, que se aprovechan de esto. Entonces hay que buscar medidas para tener a toda la gente regular o intentarlo, para que el que no lo haga se tome en medidas. Mira, en España hay medidas que son sencillas, pero son brutales. Si tú estás irregular en un lugar, echan a tu mamá, a toda la gente que está regular de tu familia. Son encuentros brutales, porque tú quisiste entrar a este país, te quisiste quedar y agarraron a toda tu familia, tu papá, tu mamá, tu tío, tus primos que estaban ahí por años y que ya tenían papeles, todos para afuera. Por lo tanto, tú escuchas muchas veces aquí a dominicanos, a venezolanos, que te dicen, ¿y por qué no te vas por España? No, porque si he hecho por España y si me quedo en España, van a sacar a mi mamá. Entonces voy a entrar por Italia, me meto por otro lado o todo. Pero ellos se saben clarito cómo es la legislación. Ya, pero tú sabes que los resultados de todo esto, cuando somos blandos, pasa lo que estamos viviendo hoy día, que al final esto es delincuencia, miedo. Hoy día la gente a las 7 de la tarde no quiere salir de la calle. Entonces, primero decirle... No, pero eso no es así. No es así, por favor, senador. Yo entiendo que hay una situación de mayor temor, pero estamos... Perdón, lo digo porque estamos en un programa en vivo, al aire, la gente... Vaya, vaya. Y a las 7 de la tarde la gente así... Vaya, bueno, vaya. No está encerrada, perdón. Vaya a las 7 y media, 8 de la noche, cuando está oscuro. A la periferia, vaya y no hay nadie en la calle. Perdón. Nadie. Perdón. Vaya. No me refiero a la periferia, pero a las 7 de la tarde, senador, la gente no está encerrada en su casa, muerta de miedo porque le puede llegar un balazo en la calle. O sea, por supuesto que sí, pero no está encerrada. En las poblaciones, sí, pero hay cambios de conducta. Hay en sectores, en lugares, pero no hablemos del país entero. Lo que pasa es que transmitimos una sensación de inseguridad, que estamos sobre los lugares en algunos lugares virtuales. Lo que pasa es que hay sectores que, además, la calle se la tomaron. Pero, por supuesto, los delincuentes nos vemos. O sea, hay vida, pero hay una vida, una mal vida. Por eso hay una vida de... Vaya al centro de Santiago, a las 6 de la tarde, está todo cerrado. Y hay un aspecto importante, porque uno dice, claro, que aquí hay mucha gente que emigró para trabajar y son la mayoría. Y eso es que hay igual. Pero también los otros se encontraron con que Chile es jauja. Sí, sí. Chile es jauja porque las aplicaciones, los delivery, las barberías, no están en absoluto regular.